¿Qué es la librería de mujeres en Madrid? Con las luchas o con las protestas, sino con la expresión artística. Entonces la idea fue encontrar un lugar a donde pudieran las mujeres tener un sitio de expresión, un foro. Por lo tanto, tenemos la parte de la galería que básicamente hay gráfica, foto, grabado, stencil, pero también tenemos bordado. Lo más importante para nosotros es la librería, que tenemos libros exclusivamente escritos por mujeres en todos los ámbitos. Tenemos una sección más o menos grande de estudios de género, cosas que tienen que ver con la filosofía, con el aspecto jurídico, con el cuerpo, con la biografía de maternidad y lactancia. Este nuevo enfoque de la maternidad. En el caso de la literatura, pues es endemoniadamente difícil, porque nosotros estábamos buscando a las nuevas creadoras, las nuevas poetas, las nuevas narradoras, las nuevas dramaturgas. Pero para encontrarlas, o sea, yo ahorita desde aquí hago una petición a todas las autoras que quieran que tengamos su obra aquí a la venta, que vengan a traerla. Por ejemplo, si hablamos del arte, de la gráfica, ahorita es un poco más fácil encontrar creadoras que solitas se gestionan su trabajo, producen gráfica que es más barato, que se puede reproducir más veces. Y por lo tanto, la fotografía también, sí, hay más fotógrafas que están exponiendo, pero tampoco hay tantos lugares para exponerlo. Valeria Arendt, que es esta fotógrafa que trabajó en la campaña de Mari Chuy, hizo estas fotos de la vida zapatista, las mujeres en su entorno. Ella directamente por redes sociales se comunicó con nosotros. Por eso yo tengo este trabajo y me gustaría mucho exhibirlo. Allá afuera tenemos un cartel que dice Men Friendly, porque sí, al principio venían muchas chicas o señoras y le decían, no, tú quédate allá, porque esto aquí no. Dicen, no señora, que pase también. Ah, puede pasar mi hijo o mi esposo. Sí, 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 que pase aquí. Todos son bienvenidos. Adiós. 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 Gracias.